Música No Diablo, Diablo Diablo, ahí dos, dos, ah f**k Un squad completo Ya se fue todo A pique Oh, hay que hacer eso tigre por mi ¿Verdad no tiene internet? Vamos a ver Este se le fue el internet realmente Me ha ido campeando aquí Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 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 Quedan 10 Bueno, vienen quedando 8 en realidad 8 van quedando aquí Vamos a ver Se está bien agachado Se está bien agachado Se está bien agachado Oh, de atrás Oh, de atrás, de atrás De atrás le están dando a la cuenta Esto Pero ya, oble, ya, oble Pero ya, oble Eso Eso Lo tiene que dar a la locomotora Uhhh, venga Eso es, eso es, eso es, eso es Cuidate la espada Loco Cuidate la espada Ellos no me están escuchando Pero Cuando tú estás así Mejor cubriste la espada con la pared Así Está noqueado, vete Tiene poca salud, vete, loco Tiene poca salud, vete, loco Están como muy despejados ahí Si yo fuera de allí buscara una parte bien alta Bueno, ahí están en zona Pero me subiera por lo menos para allá arriba Quedan cuatro más Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Están como muy juntos los dos Ahí, si vienen un solo lo matan los dos Vamos, vamos Cualquiera dice Bueno están campeando Pero eso es Viene siendo parte de la estrategia Vamos a ver Parece que el que estaba disparando Mato uno Se empieza a cerrar la zona Una vez más O sea que da menos espacio Vamos a ver si ellos siguen todavía dentro de la zona Todavía no hay señales de más nadie Están dentro medio medio Sería bien Sería una muy mala suerte Si son de un solo squat Los tres que faltan Y al parecer Al parecer Si O sea que se hace un poquito más difícil Creo que por ahí hay gente por 60 Ahí atrás de esa mata Creo Es posible que ya Los que queden sean de un mismo squat Y ahí es difícil Son tres contra dos En este Si se va por ahí Está muy descubierto Este loco Y también está muy lejos De su otro compañero Ya la zona de base de red Velo allá Velo allá Velo allá Velo allá Compañero Tienes que curarte Loco Tienes que curarte Te va a agarrar por atrás Cuidado Cuidado Puede ser que el otro Lo te Lo te Socorriendo Y lo pare Entonces ahí se va a armar Oh fuck Cuidado 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 No Mierda Ah Tú ves ahora está feo este Ahora está feo Este tiene que ser muy táctico Para que Este solo gane la partida O Muy agarrete Mira Eso Bueno Cuidado Pero el otro Buena 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 Buenísima 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 El otro Debe estar Una granada 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 Huevo Zona La zona La zona Será que está ahí arriba No No lo veo Ahí arriba No 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 Por otro Por la izquierda Por la izquierda Loco Por la izquierda Oh fuck Pero Fue una buena Partida Fue una Buenísima Partida Espero que les Haya Gustado Fue muy buena Partida Fue un poco De descuido Porque yo Escuchaba bien Claro que Venía el otro Jugador Por la izquierda Pero Que vamos a hacer Espero les haya gustado El video Comenten Suscríbanse Y denle Like Y denle Gracias por ver el video.